Mmm, ¿se acuerdan que a mitad del volumen anterior me quejaba porque por guión Reki le daba el LA a su prota y al final del volumen dije que era el peor final de volumen de todo lo que leí de Progressive? Ahora, ¿me frieron la flag light como adquírito en Alicization? Oh, de verdad, me gustó todo esto. Así que, ¿qué más te puedo decir? Ve sacando las papitas, la bebida o la cerveza y ponte cómodo porque aquí te hablo de por qué creo que el volumen 4 es el mejor que leí hasta ahora de Sao Progressive. Yo soy Silver y bienvenidos a este análisis del volumen 4 de Progressive capítulo 5 Esquerzo de una noche profunda. Si te gusta todo lo que tenga que ver con Sao y algún otro anime, tengo dos lugares que recomendarte. El primero es StrongCrad, una comunidad donde se habla tanto de Sao como de otros animes y después puedes ir y pasarte por Nación Sao, el mejor vlog del universo 7, viejo. Ahí tienes todo, desde openings hasta juegos y de hecho tienen el juego Knights of Underworld, un juego creado por ellos mismos. Así que ya está, todos los links que necesitas están en la descripción de este video. Vaya, vaya, si bien les dije que no había nada malo o que no me haya gustado, la verdad es que sí hay algo que no puedo evitar mencionar. Sin embargo, esto no se compara a lo del volumen anterior, viejo. Pero bueno, vamos a eso y luego seguimos con lo bueno que tuvo este volumen. Como dije, esto no se compara a lo del volumen anterior, pero sí es una conveniencia de guión. Para que entiendan de qué hablo, el gremio ALS quería adelantarse al gremio DKD y derrotar al jefe de piso por sí solos. Alguno dirá, pues, que se adelanten si quieren, es decir, es un boss, da igual quién le gane y no es tan así. Y resulta que derrotar a un jefe de piso te da grandes cantidades de experiencia y también puede arrojar ítems raros. Por lo tanto, como los dos gremios competían por ser el mejor de Aincrad, si uno de los dos gremios derrotaba a este jefe, entonces toda esa experiencia e ítems solo se iría a dicho gremio. Y eso sin mencionar el ítem super raro que dropeaba este jefe de piso. Así que, este era un problema, ya que si DKD se enteraba de que ALS derrotó al jefe a escondidas, las relaciones entre los dos gremios se irían a la mierda. Y ya saben, estar discutiendo por pelotudeces solo retrasaría a la línea delantera con conflictos inútiles. Entonces, Kirito decide que para que ellos no peleen, él mismo debe armar un equipo aparte y derrotar a este jefe. Kirito arma un equipo de 12 miembros con los que va y derrota a este boss, pero el punto aquí es que como el guión es maravilloso y conveniente, justamente esta era la forma de derrotar al jefe. En pocas palabras, si iba a la línea delantera con 40 jugadores, fracasarían porque este boss ponía unas líneas de colores por todo el piso que eran más fáciles de evitar si eran menos jugadores en la cámara. Porque obvio, al ser más, no tendrían tanto espacio para evitar pisarlas. Pero, como dije, no considero esto algo gravísimo, pero es obvio que es una conveniencia de guión para que el plan del prota funcione. Porque objetivamente era absurdo e imposible que con solo 12 jugadores derroten a un jefe de un piso, más aún cuando el jefe de este piso 5 era más fuerte de lo normal. Además de que a los jefes anteriores apenas los derrotaron con el equipo de asalto completo, y más aún cuando el jefe era diferente al de la prueba beta, por lo que toda la inteligencia que tenían recolectada no servía de mucho. Pero bueno, solo quería mencionarlo. Ahora vamos a lo bueno. La verdad es que sin ser un personajazo extraordinario, Litten me pareció un buen personaje. Lo poco que dijo me pareció bueno, más cuando se narra que desde el principio ella quería hacer un aporte para la línea delantera, y que a pesar de ser rechazada múltiples veces por otros grupos, nunca se rindió porque de verdad no quería sentarse a esperar que alguien más los libere, sino que ella misma quería ser parte de la liberación de Aincrad. En el asalto al jefe de piso, sin darse cuenta hizo que Kirito despertara, ya que ella siempre entendió cuál era su papel en dicho asalto, así que de verdad ojalá sigamos viendo cosas de ella en esta novela. Esta debe ser la segunda referencia a Lisbeth en la novela, pero para poner el contexto, ella ayudó a Litten a forjar su armadura. Recordemos que Litten obtuvo los materiales mediante un bug en el juego, por lo que estaba muy asustada por lo que pudiera hacer Callaba u otros jugadores si se enteraban. Ahora bien, lo bueno de esto es que Lisbeth le dice que eso no importa, que lo único importante en Aincrad es completar el juego y salir de aquí. Por lo tanto, para lograrlo deben hacerse fuertes haciendo uso de todo lo que esté a su disposición, sin importar si es un bug o no. Y justamente ese es el punto en Aincrad. Es cierto que esto es un juego y que hay cosas propiamente tal de un juego que no se pueden perder, pero al fin y al cabo esto es una batalla de supervivencia, donde si bien tienen que ser honestos con otros jugadores, la verdad es que da igual si no son honestos con el juego, ya que de partida ellos no están aquí atrapados porque quieren. Y es que el mismo Callaba los apuñaló a todos por la espalda, así que está bien si ellos hacen lo mismo con él, ya que lo importante es salir de aquí con vida. Pero bueno, vamos al siguiente punto. Desde el primer volumen sabemos que el líder de Laughing Coffin está haciendo sus movimientos detrás de cámara, pero en este volumen es cuando más presencia toma y donde más se asientan los cimientos de lo que será algún día Laughing Coffin. Aquí nos dicen claramente que Pooh no solo está incitando a los jugadores asesinos, sino que también los está entrenando para que aprendan a manipular mejor a otros jugadores. Recordemos que la manipulación es una de las técnicas más importantes que tiene Pooh bajo la manga, y esto es algo que ya nos dijeron alguna vez, pero dejando de lado la guerra de Underworld, pues nunca lo vimos, pero ahora sí estamos siendo testigos de eso, cosa que le daría mayor peso y trasfondo al personaje. Además, ya hay dos jugadores que se unieron a él en esta idea retorcida, y como sabemos, no hay dos sin tres, por lo que incluso si son pocos, son los suficientes para llamar la atención de otros jugadores que tengan estos malos instintos. Es decir, esto tarde o temprano llevará a la fundación del gremio asesino Laughing Coffin, algo que si bien ya sabemos que ocurrirá, al menos ahora, al igual que con Pooh, tal vez seamos testigos de cómo ocurre. Y hablando de Pooh, sería interesante que Reki aplique en él la forma de narrar que hizo con Gabriel Miller, y que tengamos pasajes de la novela narrados desde su perspectiva, donde no necesariamente tenga que tener contacto con Kirito o Asuna. Y justamente hablando de su interacción con Kirito o Asuna, este volumen terminó de la mejor forma posible con la aparición de Pooh frente a Kirito, o mejor dicho, detrás de Kirito. Y personalmente considero que esto es bueno, porque aquí ya se da a entender que Pooh sí tiene en cuenta a Kirito, y sí se dio cuenta de que Kirito quiere interferir en sus planes. Ahora bien, ¿qué pasará de aquí en adelante? ¿Poo intentará nuevamente asesinar a Kirito o simplemente comenzará a jugar con él? Pero bueno, siguiente punto. Ya lo he dicho desde el principio, y es que Asuna es lo mejor de la novela de Progresive, y quiero poner bien los pies en la tierra en esta parte. Cuando digo que Asuna es lo mejor de la novela, no digo que Asuna sea un tremendo personaje, el mejor personaje femenino de la historia del manga y anime, sino que si la comparamos con Kirito y con la Asuna que ya conocemos de Aincrad, pues esta Asuna de Progresive es superior a los dos juntos. De hecho, ser el mejor personaje de Progresive no es tan complicado tampoco, porque si bien la novela me parece buena y de lo mejor que he leído de Sao junto a Alicization, la verdad es que en cuanto a desarrollo de personajes secundarios, Alicization es muy superior todavía a Progresive. Pero bueno, dicho esto, Asuna me parece un personaje muy coherente. Cada cosa que hace se correlaciona a lo que Reki está construyendo del personaje, porque una cosa es que el personaje te sorprenda con una acción, y otra cosa es que de la nada haga alguna acción que según lo que el mismo autor te ha narrado y lo que tú conoces del personaje, sabes que en realidad no haría. Y aquí, Asuna no tiene ese problema. Todo lo que hace es producto de su trasfondo, de su desarrollo y de su evolución como personaje. Y es que en este volumen, Asuna se manda la mejor acción de lo que lleva de Progresive, y personalmente, creo que esto es producto de todo lo que hemos visto de ella. Resulta que Asuna se perdió en las catacumbas y perdió también su estoque. Obviamente, ella se caga de miedo, pero entiende que en vez de perder el tiempo, lo que debe hacer es recuperarlo de alguna forma. Aquí Asuna realiza un análisis rápido de todas las posibles soluciones que tiene a la manga, y las va descartando de forma coherente, entendiendo que debe recuperar su estoque ella misma. Pero bueno, lo interesante es que las cosas se complican porque todavía no le das like al video, o sea, digo, se complican porque aparece Morte y su amigo, y por si fuera poco, ellos logran obtener el estoque de Asuna. Las únicas opciones que ella tenía aquí era salir a pelear o rogar que se lo devuelvan, pero no podía salir a pelear porque primero, ella aún no tiene experiencia en PvP, y porque salir a pelear a muerte todavía no es parte de su naturaleza como personaje, y segundo, porque el estoque que tenía ahora mismo era una plasta de nivel 1, viejo, y obviamente si peleaba con eso se la iban a rajar en dos segundos, y seguramente la maten, viejo. Además, recuperar el arma mediante el método que usaron para recuperar el estoque con el herrero no era posible porque para eso no debes haber equipado ningún arma en el lapso de tiempo en el que perdiste la otra, ya que el sistema entiende que ya sustituiste el arma perdida por lo que te quita los derechos de posesión sobre dicha arma. Así que, ¿qué le quedaba? Pues bueno, rogar por su vida y por su estoque. Ahora bien, Asuna sabía que esto era ridículo, absurdo e ingenuo, pero no tenía otra opción, o mejor dicho, si la tenía, pero para esto necesitaba que alguien más llamara la atención de estos tipos. Aquí el guión le da la apertura que ella buscaba, pero personalmente creo que todas las obras son un guión enorme, por lo tanto, cuando el guión hace presencia, la única diferencia es si es bueno o malo, es como se hace, y aquí se hizo bien. Resulta que llegó Kirito, y como Asuna se dio cuenta de que el amigo de morte que tenía el estoque tenía problemas para manipular las cosas con las manos, y ojo que esto es una especie de deficiencia que ya habíamos visto en el herrero del piso 2, quien como sabemos tenía problemas para distinguir la profundidad y distancia de las cosas dentro de este mundo virtual. Y bueno, resulta que este tipo también tenía algunos problemas para realizar movimientos precisos con las manos, así que Asuna deduce que la forma de recuperar su estoque es esperar el momento justo en el que él intente cambiar de mano dicho estoque, ya que como tenía problemas con las manos, seguramente se le iba a caer si ella lo asustaba. Así que hizo eso, lo asustó, y como ya había planeado que una rata robara nuevamente el arma, solo esperó a ese momento, mató a la rata y lo recuperó. Ahora bien, Asuna entendió que Aincrad estaba lleno de mecanismos y reglas, y que la única forma de recuperar su arma era encontrando una forma de hacer que esas reglas la beneficiaran. En pocas palabras, en esta acción de Asuna, Reiki utiliza las reglas del mundo que él mismo creó, y con esto pudo hacer que Asuna recuperara su arma de forma coherente, y así se hace. Esto me recuerda mucho a lo que ocurre con Yu-Gi-Oh en el episodio 10 de Alicization, que sí, puede ser algo fuerte y desagradable de ver, pero justamente en este video te explico por qué yo creo que no había otra forma de solucionar esto, pero ojo, todavía no te vayas de este video porque tenemos que hablar del final más coherente de Kirito. De todas formas, ya sabes que el video de Yu-Gi-Oh te lo dejo en la descripción del video para que lo veas después si tienes tiempo. Pero bueno, al igual que en esa acción, aquí las reglas que el autor puso en Aincrad, el mundo donde narra su historia, obligaban a Asuna a llegar a esta solución. Y es por eso que esta acción es tan buena, porque no se trata de decir, para recuperar mi arma me voy a pasar por las nalgas cualquier cosa que haya en el guión, y voy a reescribir todo para mi conveniencia porque soy la protagonista, sino que se trata de decir, para recuperar mi arma debo identificar las reglas que el autor me puso, luego debo entender por qué no puedo esquipearlas, y a partir de ahí debo encontrar la forma de manipularlas de tal forma, valga la redundancia, que pueda sacar provecho de dichas reglas. Y esto es lo que ocurrió. Ahora bien, todo esto es bueno para Asuna porque viene de una base que se llama deseo de superación. Ella aquí es muy dependiente de Kirito, pero se da cuenta de esto. Ella sabe que no puede evitar depender de él todavía, pero lo interesante de esto es que no se queda ahí escondida detrás del prota porque sí, sino que se cuestiona a sí misma sobre esto y se propone salir adelante. Puede que no se le ocurra nada, puede que siga fracasando, pero tiene ese deseo de superarse, ese deseo de aportar algo al grupo que tiene, y también ese deseo genuino de que en algún momento debe hacer las cosas por su cuenta. Pero bueno, vamos al último punto. Más de alguno estará pensando, ¿será clickbait o será la verdad? Y es verdad, viejo. En el video donde hablo del asalto al jefe de campo del piso 4, les mencionaba que Reki forzó la situación para darle el LA a su protagonista solo porque es el protagonista. Es así, la situación estaba controlada y sin ninguna necesidad Reki la complica y le seca el cerebro a todos menos a Kirito para que él vaya y se gane las attacks. Y por si fuera poco, al final del volumen, el autor hace que sin ningún argumento de peso, los NPC traspasen las barreras del sistema para que ayuden al prota a limpiarse al jefe y encima hasta le regalaron el las attack ahí también. Pero todo lo que ahí se hizo mal, aquí se hizo muy bien. Aquí tengo que contarles una curiosidad, y es que mientras leía este volumen y vi que Kirito dijo que derrotarían al jefe de piso con un grupo de 12 jugadores, dije ¡Ya empezamos Malumakun! Y de verdad estaba seguro de que este sería otro regalo de Reki hacia su personaje favorito y si bien fue conveniente, la verdad es que aquí Kirito sí se ganó las cosas buenas que le ocurrieron. Pero bueno, vamos al punto. Kirito organizó al grupo durante toda la batalla. Supo ir adaptándose a cualquier eventualidad del jefe en el desarrollo de este asalto, pero resulta que llega un momento en el que Kirito se pierde completamente, ya que se da cuenta de que van a matar a Shibata. Aquí Kirito se bloquea a tal punto que ni siquiera la imagen de Asuna que siempre lo hace despertar lo pudo ayudar, pero de repente Litten gritó a todo pulmón que ella seguirá intentando salvar a Shibata porque como ella es el tanque del equipo, su rol aquí es defenderlos a todos. Lo interesante aquí es que Kirito reacciona y se da cuenta de algo fundamental. Litten, siendo una novata en las líneas delanteras, entendió mejor cuál es su rol en el equipo que él. Y es que Kirito no dice esto menospreciándola, pero si vamos a los hechos, él tiene más experiencia que ella en estas cosas y aún así era ella y no él quien estaba llevando a cabo su propio papel. Kirito entiende que si ella es un tanque y se arriesga a pesar de ser principiante, pues entonces el rol del mismo Kirito era pensar, usar su cabeza, es decir, usar todos los conocimientos y experiencia que tiene para llegar a una solución. Hablando de otro anime, una escena que se puede aplicar aquí también, es en Kurokono Basket cuando el protagonista le dice a otro jugador que era un super genio que lo importante no es lo que el equipo puede hacer por ti, sino lo que tú como jugador puedes hacer por el equipo. Y esto es básicamente lo mismo, porque a veces Reki hace que Sao gire en torno a Kirito, mientras que aquí hizo que su protagonista se adaptara a la situación y a su papel en dicha situación. Aquí Kirito comienza a buscar el punto débil del jefe y logra sacar adelante esta situación no porque sea el personaje más roto del juego y el papucho desbloqueador de calzones viejo, sino porque es un gamer con experiencia que ya entiende el juego. De hecho, como curiosidad, mientras leía todo esto, yo mismo estaba pensando, ya que le den el Last Attack, ahora sí se lo merece. Y de repente, llego a la parte donde el mismo Shibata se lo dice, que se quede con el Last Attack y que si quiere que se luzca mientras lo hace. Y viejo, esta frase me causó risa porque era justo lo que yo estaba pensando un rato antes. Es decir, el mismo entorno del personaje determina, y yo también como lector, que el protagonista se merece el Last Attack, que se luzca y que parezca un papucho si quiere. Y esta sensación de haber leído algo coherente es la diferencia abismal que hay entre que el autor sin que el personaje necesite le regale cosas o que el prota se gane todo lo bueno que le pasa como ocurrió aquí. Y esto no queda aquí, porque resulta que después Okotan se manda un momento la Tam y se choreó el estandarte que dropeó al jefe. Kirito se da cuenta rápido y también de forma coherente se da cuenta de que era este tipo el que se estaba haciendo el heal con este ítem. Ahora bien, en esta parte Reki pudo haber hecho tranquilamente que Kirito se parara frente al grupo y le preguntara directamente a Okotan por el estandarte y así que quedara como el papucho lector de mentes. Pero en vez de eso, el prota de forma humilde, sin señalar a nadie, baja la cabeza y les pide por favor que entreguen el estandarte porque esto es por el bien de todos en Aincrad. Esto es tan efectivo que el mismo Okotan confiesa sin que nadie lo señale y además es él quien le pregunta a Kirito cómo supo que tenía el estandarte. Y esto ocurre de esta forma porque ni Kirito ni el autor de Sao intentan que el personaje se vea cool, solo intentan narrar la historia de forma coherente. Y como premio por hacer las cosas bien, la misma historia hace que Asuna se conmueva con él y lo abrace. Y no porque ya la tenga loquita y esté a punto de ir y hacerle esa sopita de conejo, sino porque su compañero realmente se merece que al menos una persona lo felicite. Pero bueno, estoy grabando esto el 5 de mayo y realmente no sé cuándo lo publicaré, pero espero que para entonces al menos ya esté leyendo el quinto volumen. Así como también espero poder ver más de Laughing Coffin, que ojalá Kirito se siga tratando de esta forma y que Asuna siga mejorando como personaje. De verdad, este volumen 4 es para mí el mejor volumen de lo que he leído hasta ahora de Sao. Pero ahora sí, viejo. En fin, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Recuerda también que puedes suscribirte y dejarme un like. Así me ayudas como no tienes idea, de verdad. Y si te gustó el video, entonces así como jugando, te recomiendo el que está ahora en tu pantalla. En fin, gracias de nuevo y te espero en mi próximo video.